Hola gente, ¿cómo están? Tempranito ya Nos vamos a ir a pescar Nos vamos a encontrar con nuestro amigo Diego De Pesca Positiva Vamos a reunirnos con él Amigos, estamos en viaje Con Dieguito Pesca Positiva Hola Estamos rumbo a Cruz del Eje Vamos a buscar la carpa Después vamos a buscar la taradina Positividad de este lado Pesca Positiva Mucha positividad, necesito Ivancito Para poder sacar algo hoy Después de tanto tiempo sin pescar Bueno gente, miren esta bahía Le dimos la vuelta al dique Nos faltan mil metros Y terminamos de darle la vuelta al lago Bueno, consideramos que este es un buen lugarcito Para probar a la carpa un rato Y después, después vamos a castear Vamos a ir buscando la taru Miren el solcito enfrente Así que bueno gente, vamos a empezar a armar las cañas Y vamos a pescar Harinado ATP De nuestro amigo Mati Vamos a preparar Este es el encarne Este es el encarne que hago siempre Le voy a dejar maíz En una punta Le voy a poner esencia de ajo Bueno, no anda esta mierda Ahí esta, ahí esta Si señor, miren Miren que pedazo de masa Esencia de ajo Música Música Bueno gente, vamos a probar con filé de pejerrey Yo me estoy preparando unos mates Música Esperando al pique Dieguito anda casteando por allá Una, dos, tres, cuatro Cinco canitas Cuatro para la carpa Que lindo, que paz Que tranquilidad Espectacular No se puede pedir más Falta el pique obviamente Pero bueno, vamos a insistir Y bueno, si no pasa nada Nos vamos a ir a castear y a buscar las tarariras Vamos a tirar los muñecos Bueno, veo que se ha metido al agua aquel Tampoco es que hace un calor, viste Se ha metido al agua Vamos a ver si trae novedades De algún pique, algún ataque Yo sigo tomando mate Y a la espera Que lindo, las olas, el viento El harinado que esta en la costa Estamos acá con Diego Tratando de sacar una carpa Pero bueno, el clima no acompaña Así que nos vamos a buscar tararira O sea, lo que haya, no? Lo que se pueda pescar Acá nada de lujo Lo que se pueda pescar Bicho que agarramos Bicho que va a parar las aves Así que vamos a tener que juntar todas las cañas Ya es madre Nos vamos a buscar a Staru Porque no pasa nada con las carpas Nos corrió el viento Bueno, vamos a ver si lo encontramos Trajimos el viento hasta acá Si señor Mirá Mirá Me encontré una mini sandía Una mini sandía Una mini sandía Bueno Me encontré una mini sandía Y nos va a traer suerte Gente La mini sandía Nos va a traer suerte Gente Hay que tener cuidado cuando cateamos De no enganchar el puente Si, bueno, es cuestión de ir probando Vamos a acudir al agua No intenten esto en casa Es como que tengo más sombra acá Está más lindo La tortilla que me hizo la flaca Está rica Serviste, serviste Todavía no la pude probar De tantos peces que hemos pescado No, no he tenido tiempo No, no No, no he tenido tiempo de pescar 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 No he tenido nada Espléndido Ustedes vean Vamos a ver Qué lindo lugar, gente Voy con la tortilla yo todavía Mirá Qué hermoso el lugar Hay Mirá Que pedazo de animalito Mirá lo que es esa tarucha, loco Hay dos Mirá como se aleja la otra Porque nos están viendo de acá arriba nos están viendo, nos están viendo mirá, esta narizca esta narizca yo le tengo fe pero el viento por ahí miren que hermoso lugar gente acabamos de ver mansas taruchas muy lindas a tu derecha vamos a probar yo sigo con la tortilla dale masa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hay señales de vida por aquel lado. Música Es cuestión de buscar, buscar y buscar y que existe esto. Bueno gente, entramos a San Marcos. Vamos a probar suerte en el Quilpo. Ya estamos guiándonos en el GPS. Estamos medio perdidos acá. Miren gente, han puesto tejidos para que la gente como nosotros. No paguemos, a ver que no nos vea nadie. No sé, yo quiero ir a otro lado. No me gusta el camping ese. O sea, yo me quiero ir al camping municipal. Pero no sé por dónde, así que tengo que pasar por acá. Está medio complicado acá el acceso, pero ya vamos a llegar. Bueno, esta es la última. Mirá, acá nos acompaña Fatiga, nos hace la guía turística. Firulay. ¿Dónde están las taruchas? Firulay. Acá le ramos. La cara larga gente. Terminamos saltando 20 tejidos, peleando con animales. Caminando entre los montes, casa ajena, patio ajeno, campo ajeno. Pero no, no hubo resultado. Pero bueno, disfrutamos, que eso es lo importante. Estar pescando. Y miren dónde estábamos. En San Marcosierra terminamos. Una belleza, una naturaleza. Los pies que no me dan más. Agua caliente y sal. Será la próxima. Pero bueno, lo hemos intentado. Hemos visto, pero bueno. Pero la buscamos, le dimos duro y parejo. No paramos. Fue linda la travesía, en buena compañía. Que eso es lo más importante. Pesca positiva, sí señor. De esto aprendimos algo, hay que ser positivo. Síganlo para quien no lo sigue. Pesca positiva. Y para los que no me siguen a mí, síganme. O sea, y bueno, ya vamos a estar pescando de nuevo. Buena suerte y buena pesca. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video.